La botica de los orishas. La maravilla del jazmín, tu aliado para la armonía y la paz interior. Bienvenidos a la botica de los orishas en Alaroye. Hoy te voy a hablar de una flor que no solo embellece con su presencia, sino que es un regalo para nuestra mente y alma, el jazmín. El jazmín es reconocido por sus propiedades que fomentan la armonía y el equilibrio emocional. Pero, ¿cómo podemos incorporarlo en nuestra vida diaria? Una excelente manera es a través de un baño relajante. Hierve agua, añade flores de jazmín, deja reposar y luego sumérgete en su frescura y aroma. Otra opción es llenar saquitos de tela con estas flores y colocarlos cerca de ti. Su aroma tiene un efecto sedante que favorece el sueño y te hará sentir más tranquilo. El jazmín no solo nos ayuda a dormir. Eleva el ánimo, combate la tristeza, reduce el estrés, mejora la concentración y hasta potencia nuestra autoestima. Además de sus propiedades emocionales, el jazmín tiene beneficios antibacterianos, antiinflamatorios y antioxidantes. Puedes encontrarlo en aceites, tés e incluso cápsulas. Cultivar jazmín es fácil, o si prefieres, puedes adquirir productos basados en él en tiendas especializadas. Solo recuerda seguir siempre las indicaciones de uso. El jazmín nos invita a vivir con armonía y equilibrio. Descubre su poder y permite que su magia transforme tu vida.